Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Lo que les voy a presentar a continuación parte el alma y llora ante la presencia de Dios. Es prácticamente un crimen sin perdón. Útiles escolares valorados en más de 64 millones de pesos se pudrieron en los almacenes del Inavíe. Dichos útiles fueron adquiridos a principios del pasado gobierno mediante licitación en 2012 durante la gestión en el Ministerio de Educación de Amarante Barret. Más de 150 mil pares de zapatos se pudrieron. Por un valor de más de 40 millones de pesos, solamente los zapatos. Más de 74 mil pantalones se dañaron. Con un valor de más de 23 millones de pesos. Mientras muchos niños en el país tenían que ir a las escuelas descalzos o en chancletas por no tener zapatos, esos zapatos se dañaban en los almacenes del Inavíe. ¡Qué crimen, señores! Los pantalones por igual, muchos estudiantes tenían que ir en pantaloncitos cortos o con pantalones de otros colores porque no tenían el khaki y estos pudriéndose en los almacenes del Inavíe. PoloShares, mochilas, medias, también descontinuadas, fueron halladas recientemente en esos almacenes. Porque les cambiaron los colores en 2017 a los uniformes, a pesar de que tenían los almacenes llenos de uniformes. Les cambian los colores a esos uniformes para descontinuarlos y dejarlos ahí guardados, dañándose y ganar más dinero con los nuevos uniformes que mandaron hacer. Este gobierno, dos años después de llegar al poder, entonces es que saca eso a la luz pública. ¿Por qué no lo hicieron desde el mismo 2020? Para ver si todavía en ese tiempo, cuando el PRM llegó a la administración pública, todavía podían salvarse algunos de esos útiles escolares. ¡No! ¡Dos años después! ¿Por qué? Entonces, este gobierno también es tan culpable como el pasado gobierno. ¡Cuánta irresponsabilidad! Y ahora, ¿quién le paga al país todo este dinero? ¿Cuáles fueron los responsables de esto? ¿Van a ir a la cárcel? ¿Serán investigados? ¿Serán sometidos a la acción de la justicia? Una muestra más de que el dinero del pueblo no tiene dolientes. Pero hay que tener un corazón de piedra, de concreto, de acero impenetrable para, como político, como funcionario, usted saber que hay tantas necesidades en el país y estudiantes descalzos y sin uniformes y los útiles escolares pudriéndose en los almacenes. Eso llora ante la presencia de Dios. Y también eso pasa en otras instituciones, también con los alimentos, gente muriéndose del hambre y a veces los políticos con las casas llenas de raciones alimenticias y los almacenes también y no le dan esa comida al pueblo. ¡Qué pena! ¡Qué triste! Ojalá y los responsables de este daño paguen por sus hechos. Gracias a ustedes por suscribirse a nuestro canal de YouTube por el apoyo de siempre. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Hasta la próxima.